Monopolio de la violencia ejercida por el Estado Nacional Concilio de la violencia reprimiendo a la fuerza policial Monopolio de la violencia ejercida por el Estado Nacional Concilio de la violencia ejercida por el Estado Nacional Concilio de la violencia reprimiendo a la fuerza policial Concilio de la violencia ejercida por el Estado Nacional ¡Cabón! 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 Señor Presidente Conlita la modificada No, no voy a... no vamos a ir... Señor Presidente Váyase a pasear Desde su gobierno No me siento si no tengo que decir Vecino, cacho Vecino Vecino, cacho Se terminó el pacto rock Vecino 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 ¡Bravo!